anuela clara sólo estuvo un par de horas con colombiana que dice tener una hija de él si eres nuevo en este canal suscríbete activa la campanita para que esté enterado cada vez que suba una noticia de lo que pasa hoy en día con esto artista urbano el cantante puertorriqueño anuela se refirió en un vídeo a su relación con melisa vallecilla la mujer de raíces colombianas que dice tener una hija de él me han achacado 100.000 cosas como lo de niña de colombia usted a mí no me conoce usted compartió conmigo como tres o cuatro horas y yo no la volví a ver a usted más nunca hasta que te vi en las noticias dijo el artista indica que la mujer se apareció después de ocho meses con una historia legendaria lo que catalogó de mentira con la única intención de aprovecharse de su fama y dinero si yo conozco a la muchacha compartí con ella claro que sí 3 4 5 horas ya no la he vuelto a ver más nunca reiteró el exponente urbano en ese orden explica que es una persona responsable de familia créanme que toda la responsabilidad que yo tengo yo si me hago cargo yo soy un hombre a mi familia yo nunca los voy a dejar tirado mi familia es primero sobre todo pero las cosas como son sostuvo agrega que durante el periodo que estuvo con yailin la más viral estuvo solo con ella sin infidelidades se recuerda que en marzo del 2022 gracias a una revelación del programa el gordo y la flaca se conoció a melisa vallecilla quien por ese entonces tenía seis meses de embarazo y aseguraba que el padre de su bebé era el cantante urbano anuel hasta el momento no se había pronunciado al respecto a lo largo de todo este tiempo pese a que no ha dado manifestación al respecto anuel a haya habría asumido la paternidad de gianella pues se ha hecho responsable en cierta parte según lo expresado en una ocasión por melisa vallecilla y es que la joven aseguró que el cantante la apoya con la manutención y me han achacado 100.000 cosas compartió conmigo como tres o cuatro horas y yo no volví a verla a usted más nunca y usted lo sabe no la volví a ver más nunca hasta que te vi en las noticias que había una historia legendaria de romeo y julieta que estuvimos y que juntos ocho meses si no me equivoco decía los ocho meses que en ese momento yo llevaba con yailin entiende lo que te digo que yo no estaba con nadie por ahí a lo loco y yo estuve solito con yailin sabe lo que te digo no entiendo lo que te puedo ser la madre de una de mis hijas y se inventó una historia legendaria y que venía de houston para miami y que a vivir conmigo de que a vivir conmigo que vivía conmigo o que iba para houston compartir la mierda esa que vi en las noticias entiende que las noticias también que son de que los más profesionales que son una mentira totalmente entiendes y yo conozco a la muchacha claro que sí compartir con ella claro que sí entiende lo que te digo tres cuatro o cinco horas ya no ha vuelto a ver más nunca entiende porque porque cuando se apareció se apareció en las noticias sí y creerme que toda la responsabilidad que yo tengo yo sí me hago cargo yo soy un hombre entiende lo que es familia y lo que sangre es familia y es sangre por la familia yo bebo sangre y me muero entiendo y todo lo que hago lo hago y no me importa que me para olvidarle el dinero a mi familia sabe lo que te digo que me mantengan ellos a mí porque para eso es que yo trabajo yo cumplí mis sueños ya entiende obviamente yo sueñaba tener dinero mi sueño era ser cantante que eso ya yo lo cumplí entiende lo que te digo entiende a mi familia yo nunca la voy a dar tirar mi familia primero sobre todo sobre la música sobre lo que sea sobre el dinero sobre lo que sea pero las cosas como son usted se apareció después de ocho meses sabe lo que le digo y usted lo que se apareció y lo único que le importa es el dinero y la fama mía porque usted a mí ni me conoce usted no no usted a mí no me conoce entiende lo que te digo usted a mí no me conoce es increíble que pasó todo esto es increíble que pasó todo esto